Canal 6 TV Tres personas a bordo de una unidad marca Ford tipo Fiesta ingresaron sobre la carretera México-Pachuca, en su camino hacia la avenida Nicolás Bravo y la vía José María Morelos-Ecatepec. Así fueron captadas por cámaras del C5. El automóvil marca Ford cuenta con reporte de robo vigente, por lo que de inmediato fue seguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública bajo la coordinación vía radio y en tiempo real. En este operativo express fue logrado asegurar el automóvil junto a los sospechosos José Gabriel N. y Román N., ambos de 53 años de edad, así como Priscila N., de 27 años. Los detenidos, junto con el automóvil, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Reportando para Canal 6, Saqueo Bautista.